Hola y bienvenidos a Ichi Yonokana Oriente Ser, esto es el futuro de Prisazagari. Pues bueno, ya tenemos algo de no recomendar nada de Kidramas, pero en esta ocasión vengo a tratarte uno lo bastante especial. Muchas de las veces hemos hablado de temas fantásticos, de fantasía y demás. Yo creo que este es de los pocos que vale la pena ver, aunque tiene un poco de comedia. Trae un poquito de lo que vendría siendo el contexto histórico coreano. Tiene 16 capítulos, no es muy nueva, es del 2007, tiene 16 episodios. Y bueno, dentro del elenco nos vamos a encontrar a Kan Chi Hwan, Han Ji Min, Ryu Jin y Han Gyeon Eun. Entre un gran elenco, vamos a decirlo así. Este es algo particular, ¿por qué? Porque no es un viaje en el tiempo, no es toda la fantasía que aplica Corea en algunos de los dramas para hacerte ir a otra época. Esta está situada en la época, para darte el contexto. De hecho, la época que nos narran aquí son los años 30, durante la ocupación de Corea, que tuvo de Japón. Y por lo tanto, una organización secreta está planeando siete asesinatos. Ya sabemos, número cabalístico. Que ayudarán al movimiento de independencia de Corea. Cuatro personajes que son misteriosamente relacionados por su pasado, se van a ver envueltos en acontecimientos dentro de la historia. Nayo Kyung es honesta, liberal, con ideas independentistas. Y entonces confunde a Wo Wan, un rico, mujeriego, reportero, de esos de los que siempre han existido en el transcurso de las décadas, ¿no? Y, pues, su destino se va a empezar a entrelazar. También tenemos al personaje Wo Wan, que se acercará a Yong Kyung para ganar una apuesta que hizo con sus amigos una noche de jarra. Jurando que podía transformar a cualquier mujer en alguien muy bello. Incluso, a ella se le considera como la última coreana auténtica. O sea, que no está occidental, o sea, con ropas occidentales. Sino que conserva mucho lo que es la característica coreana. Si nos vamos entendiendo cómo va la historia. Y bueno, tenemos a Song Jo, que es, pues, un equivalente, podríamos decir, a la geisha. Pero no, no sería geisha, sería como una entretenedora. Y se les denomina en Corea como Jin Sang, la más bonita del momento y mejor amiga de Wo Wan. Se reencuentra con su primer amor, Lee Song Hyong. Pero, pues, no esperaba que fuera un muchacho valiente y libertador. Y ahora es un policía importante del gobierno japonés. Pero, el regreso de Lee Song Hyong no solo viene a confundir a la cortesana. Digamos, esa es una cortesana, no es una geisha, perdón, corrijo. Sino también a Wo Wan, quien lo culpa de la muerte de su hermana. Va a haber traición, va a haber amor, amistad, justicia. Y la redención y buscar ser libres. Y bueno, van a ir aconteciendo muchas cosas durante esta trama. Yo te digo que, para mi gusto, es de lo poco que yo he visto que sí no es nada de fantasía. Y está ad hoc en una época sin viajes en el tiempo, ni cosas que supuestamente son de ciencia ficción. Sino te está narrando la época continua de los 30. Yo digo que esto es de los pocos que vas a ver ambientados en una época específica. Que sí es oscura, de Corea. Y empieza como cómico, colorido. Y cuando vamos entrando al drama, mientras avanza esta historia, pues vamos viendo espionaje. Que pues no es brillante, como nos lo pintan en muchas series americanas. Pero va haciendo el drama interesante, va siendo aderezado. Y va también sentimientos por medio. Que los personajes son emocionales. También van evolucionando estos personajes. Y vamos a verlos interactuar con sus sentimientos. Y bueno, es un cuarteto, no es un trío amoroso. Vamos a decirlo así. Y bueno, también, plus, Kanji Hwanaí. Que va poniendo las tonalidades y los chistoretes. Digámoslo así dentro de la historia. Pero que va bien. No se ve forzado, se ve lo bastante natural. Y bueno, también, de repente, cae en ser un poco ridículo el personaje. Pero así también te van aligerando la trama para que no sea tan sórdida en un acontecimiento histórico que pasa en Corea. Y digamos que Han Jin Min y Ryu Jin y Han Go Eun. Pues también lo están actuando bien durante la historia. También vamos viendo este contexto histórico, perdón. Y bueno, es un drama entretenido. Y yo creo que lo hubieran explotado más la ambientación. Pero bueno, lo que muestran está suficientemente bien. También, pues cuando entran los tonos dramáticos, entra bien. Y bueno, puede ser que a lo mejor no sea tu tipo de temática. Pero yo digo que sí, que vale la pena que le des una mirada, sobre todo en el contexto histórico de los 30. ¿Qué tuvo que pasar Corea? Y cómo también, pues ir cambiando esta sociedad a una más moderna. Empezar a entrar en el contexto también norteamericano de la época de los 30. Y cómo también se aferra a través de uno de los personajes a esa tradición coreana, ¿no? De usar el cabello recogido, el tocado como ustedes lo conocen en los dramas antiguos de Joseon. Con el hanbok y todo este tipo de cosas. Entonces, yo creo que es una trama que está pues fuera de lo común. Porque casi siempre de Corea lo que vemos o son historias de fantasía, o son historias de ídolos, o dramas muy marcados. Y este como que está en la justa medianía, ¿no? Y de hecho, pues lo hemos dicho que en contexto histórico, pues Corea tiene también su parte que contar con lo que respecta a la ocupación que tuvo de Japón. Liberarse de los japoneses. Que después o antes la invasión china. Y entonces también tiene que contar de cómo fue que empezó a hacer su propio alfabeto y su propio idioma. Porque pues era una mezcolanza entre el chino y el japonés. A decir verdad, Corea es el sándwich de estos dos países. Y Capital Escandal ofrece eso entre la comedia y algunas cosas absurdas. Pues también, ¿cómo ir contándote este contexto? De digamos una liberación. Como también se ve esta ocupación japonesa, lo rígido de los japoneses hacia los coreanos. Y les digo, la ambientación está bien, el vestuario está bien. Las actuaciones también están bien colocadas. Y algo y punto muy importante de esta historia, que no se ven disfrazados. Porque hay una línea muy fina en que tú digas, híjole, parecen los cuentos de Cachirulo. O sea, se ven disfrazados, se ven que no están en la época y demás. Todo lo contrario. O sea, lo único que a lo mejor sí les faltó explotar un poco serían los escenarios. Pero yo creo que la tirada a Ciencia Cierta, en el mismo guión, era comentarte la ocupación japonesa y los vaivenes de Corea por liberarse. Más que todo esto. Pero para mi gusto es una historia que está bien contada, es bastante ágil, no es aburrida. Y bueno, si tú ya la viste, me puedes dejar en la caja de los comentarios qué te parece, te gustó, no te gustó, ya la conocías. Digo, porque sí, estaría padre. Yo creo que la encuentras en la plataforma de la Bea, sí. Y si no, yo creo que ya ha de estar en otra plataforma. Nada más es cuestión que la busques. También hay una que se llama, creo que Dora más gratis o algo así. A lo mejor está ahí, sin que te estés chutando los engorrosos anuncios. Y bueno, por mi parte es todo de lo que venía a recomendarte esta de Capital Scandal. Y gracias por tu me gusta, por inscribirte, por darle clic a la campanita. Y pues aquí vas a encontrar mucha variedad de contenidos con lo que respecta a Asia, de lo que vendría siendo Doramas, Kidramas, Taiwanese Drama, Chinese Dramas, Anime, temas de cultura, los noticieros del espectáculo. Y obviamente aquí abajo vas a encontrar un Linktree que te va a llevar a todo lo que tenemos de redes sociales con lo que respecta a Ichi Yonokana Oriente. Y bueno, donde quiera que veas este video, que pases buen día, buena tarde, buena noche, donde quiera que te encuentres. Bye, bye.